Te doy la bienvenida a David Givertschett, tu canal de cocina saludable. Hoy aprendemos cómo hacer un pan 100% integral de espelta en sartén que queda súper esponjoso y buenísimo de sabor. Para hacer estos panes he utilizado el agua fermentada de manzana que aprendimos a hacer hace unos vídeos. Te dejo el link al vídeo en la cajita de la descripción. Pero no te preocupes porque también puedes hacer estos panes con agua normal del grifo. La única diferencia es que utilizar el agua fermentada de manzana, como tiene más burbujas, vamos a conseguir que nos quede un pan un poquito más esponjoso. Como siempre, es un vídeo explicado paso a paso con todo lujo de detalles. Así que te dejo ahora con la lista de ingredientes, no me enrollo más y espero que disfrutes mucho del vídeo. Cogemos un bol que sea un poquito amplio y vamos añadiendo los ingredientes. En primer lugar, la harina. La podemos echar toda de golpe y sin tamizar. Lo siguiente que añadimos es la levadura, en este caso seca, y un poquito separado la sal. Y lo mezclamos todo muy muy bien. Lo siguiente que hacemos es añadir el líquido, en este caso el agua fermentada de manzana, pero puedes utilizar agua sin ningún problema. Recuerda que no hay que añadir todo el líquido de golpe. Hay que dejar un poquito y dejar que la harina poco a poco vaya absorbiendo todo el agua. Una vez que vemos que la harina ya ha absorbido todo el agua, podemos añadir el resto de líquido que nos queda. Es muy importante hacer esto para que nuestra masa tenga consistencia y no quede con una textura de chicle. Aunque veas que te quedan partes de harina seca, mezcla muy bien porque vas a conseguir que toda tu masa absorba esa harina. Si decides añadir más agua, te va a quedar demasiado líquida. Una vez que se ha integrado todo muy bien, dejamos reposar tapado durante 10-15 minutos. Pasados 10-15 minutos, como ves, ya está mucho más suave. Una vez que tiene esta textura, ya está lista para empezar a amasar. Así que la pasamos a la superficie de trabajo y nos aseguramos de que el bol ha quedado completamente limpio. Y ahora ya empezamos a amasar. Quiero que veas que para ser una masa 100% integral ya es bastante elástica, tan solo habiendo la dejado reposar esos 10-15 minutos. Te dejo por aquí cómo hacer el amasado francés. Pero la idea es plegar, estirar, plegar, estirar. Lo que hacemos es meter aire dentro de la masa. Después de amasar 3 o 4 minutos, le damos forma de bola y vamos a dejar reposar nuestra masa muy bien tapada, esto es muy importante, durante 3 o 4 minutos. Pasados los 3-4 minutos, destapamos y volvemos a amasar. Pero quiero que veas como, aunque es una masa 100% integral, ya está muy elástica y se trabaja de una forma muy cómoda. Esto lo conseguimos porque estamos trabajando con espelta. Si la masa decidimos hacerla con trigo, no va a quedar tan elástica como esta. Pero también puedes hacer un pan muy bueno con hernia de trigo integral. Y volvemos a amasar. El proceso sería el mismo. Aquí hacemos el amasado francés. Agarramos por un lado, levantamos, giramos, lanzamos suavemente contra la mesa, estiramos hacia nosotros y plegamos. Este sería el procedimiento a seguir. Cuando veas que se empieza a romper la masa, que ya no se estira tan bien y está un poco dura, es el momento de volver a darle forma de bola y dejarla reposar. Si no tienes una rasqueta, para darle forma de bola, puedas darle tensión, como te estoy mostrando en el vídeo. Juntas las dos manos y la idea es envolver la masa sobre sí misma para darle tensión y que consiga una forma de bola. Es cuestión de paciencia y al principio puede que se te peguen las manos. Una vez que la tengas, la puedes tapar. Pasados los 3-4 minutos, destapamos y vamos a seguir trabajando. Antes de seguir, quiero que veas muy bien la textura que hemos conseguido ya con tan solo dos amasados cortos. Se estira muy bien y aguanta muchísimo, aunque la estiremos creando una capa muy muy fina. Como te decía antes, esto también es en gran parte porque estamos utilizando harina de espelta. También es importante que aunque sea una harina 100% integral, el salvado sea lo más pequeño posible. Así vamos a conseguir crear esta capa muy muy fina, como estás viendo. Y ya casi casi se rompe en círculos perfectos. En cuanto consigamos estirarla, como ves en la imagen, y que te haga esta membrana tan fina, ya casi la tienes lista, con esos círculos perfectos para romperse. Vamos a amasar un poquito más y ya tendríamos la masa lista para reposar. Al principio el amasado cuesta bastante, pero es cuestión de práctica. A más panes hagas, mejor te saldrá el amasado y menos se te pegará la masa. Volvemos a dar tensión a la masa, como hemos visto antes. Juntamos las manos, tensamos y giramos. Es muy importante tocarla durante el menor tiempo posible y para girarla, como ves, lanzarla hacia adelante. Lo más importante es la postura de las manos e ir practicando. Juntamos, tensamos, es como doblar la masa sobre sí misma, y lanzamos para darle la vuelta. Y repetimos este proceso hasta conseguir crear una bola. Es muy importante hacer esto varias veces para que la masa vaya cogiendo tensión y luego no se nos hunda como una torta. Ahora vamos con la fermentación en frío. Lo que hacemos es coger un recipiente, en este caso de plástico, y untarlo con aceite. Es muy importante que la capita sea fina, no hace falta añadir gran cantidad de aceite. Y ahora con la ayuda de una rasqueta vamos a pasar nuestra masa adentro. Lo único que hacemos es, como ves, levantarla y guardarla. En caso de no tener una rasqueta, trabajaríamos con la punta de los dedos. Cogemos por los dos extremos, levantamos con un movimiento rápido y adentro. Y ya está. Ahora la vamos a dejar reposar en la nevera durante toda la noche. Pueden ser 12-18 horas sin ningún problema. Pasadas 12 horas, como ves, ha sacado un montón de burbujas y ha crecido muchísimo. Ya tendríamos la masa lista. En caso de que no puedas esperar toda la noche, puedes dejarla fermentar en un bol hasta que duplique su tamaño. Pero como te decía al principio del vídeo, así conseguimos que tenga más sabor y que aguante más tiempo esponjosa. Nos untamos los dedos con un poquito de aceite y con la yema vamos separando poco a poco la masa del bol. En caso de que se derrumpa un poco, no pasa nada. Como ves, al haber puesto aceite, cae por su propio peso y esto nos facilita muchísimo el trabajo. Ahora toca volver a darle tensión. Lo que hacemos es estirarla en forma de rectángulo, no hace falta que sea perfecto, y doblamos la parte de arriba al medio y luego la de abajo al medio otra vez. Y ahora la vamos doblando sobre sí misma. Cada vez que doblamos, empujamos un poco. Es doblar y empujar. El objetivo, como te decía, es añadir mucha tensión a la masa. Aquí puede que también se te pegue un poco, pero es cuestión de práctica. Añadimos un poco de harina para que no se pegue a la mesa y listo. Estiramos para alisar un poco los bordes y vamos a dividirla. Lo más fácil es dividir primero por la mitad y cada una de esas mitades en partes iguales. También para que pesen lo mismo, es importante que sea un cilindro con el mismo grosor en todos sus lados, porque si tenemos una parte más ancha que otra, esos trozos, aunque sean iguales de diámetro, van a pesar más. Dividimos en tres, ponemos un poco de harina y colocamos encima la masa. Esto lo hacemos para que no se pegue demasiado a la mesa. Y repetimos el proceso con el resto de la masa. Es importante ir añadiendo harina para evitar que se pegue. Ahora le vamos a dar forma de bola y te voy a explicar diferentes técnicas para hacerlo. La primera sería sostener la masa en el aire e irla enrollando sobre sí misma, como ves en el vídeo. Al final cerramos y apretamos. Esto es bolear y lo que estamos haciendo es meter los extremos hacia el centro para que esa parte que hemos apretado se selle completamente. También es importante que tenga un poco de harina por todas sus partes para que mientras das forma al resto de bolas, no se te quede pegada encima de la encimera. Añades un poquito de harina y la pasas para atrás. Otra técnica sería repetir lo mismo, pero si no te ves con confianza de hacerlo en el aire, hacerlo sobre la mesa. Como ves, es tan sencillo como ir siempre hacia el centro y dar tensión. Y acabamos siempre tensándola con las dos manos. Aquí puedes poner en práctica también lo que hemos visto al principio del vídeo con la bola más grande. Te cambio el ángulo para que lo veas mejor. Nos juntamos los dedos con un poco de harina y la pasamos hacia atrás. Otra forma sería, en vez de hacia arriba, ir doblando las mitades hacia abajo, como puedes ver en el vídeo. Mitad derecha, mitad izquierda, giramos. Mitad derecha, mitad izquierda, giramos. Yo te recomiendo empezar con la segunda, con la que trabajamos sobre la mesa porque es más fácil y te va a costar menos. Y ahora le terminamos de dar forma de bola y listo. Te repito el vídeo para que lo veas bien. Es hacia el centro, hacia el centro y girar. Centro, centro, girar. La idea es siempre la misma. Estirar un poco y poner tensión hacia el centro. Así conseguimos que la bola luego no se nos hunda. Como siempre, es cuestión de práctica. Cuanto más pan hagas, mejor te quedará. El siguiente paso es poner un poquito de harina por toda la superficie de trabajo e ir colocando las bolas un poco distanciadas entre sí. Ahora las vamos a tapar. Puedes utilizar un trapo o si no tienes un trapo, un papel film. Eso sí, tienes que doblarlo sobre sí mismo. Estiras un cacho muy grande y lo doblas por la mitad. Así evitas que se te pliegue y se te estropee. Y lo dejas reposar 10 minutos. Pasados los 10 minutos, retiras el papel y este papel muy importante lo puedes guardar en un cajón bien limpio e irlo reutilizando. Y ahora vamos a estirar nuestras bolas antes de pasarlas por la sartén. Las aplanamos un poco con la mano. Eso sí, con un poquito de harina por todas partes para que no se nos peguen. Y dejamos un grosor que sea más o menos de un centímetro. Cuanto más gruesos sean tus panes, más esponjosos quedarán, pero también más tiempo necesitarán de cocción. Es importante trabajar con cuidado y poco a poco para que no se te estropeen. Ahora la idea sería ir repitiendo este proceso con el resto de bolas. Si ves que estirarlo con la mano te cuesta demasiado, puedes utilizar un rodillo. Pero ten cuidado en apretar demasiado porque si no te van a quedar demasiado finos. Y la idea es que queden un poquito gorditos. Repite poco a poco el proceso con el resto de panes. Y pon siempre un poquito de harina donde los vayas colocando para que no se te peguen a la mesa. Una vez que los tengas, vamos a cocinarlos. Ponemos a calentar una sartén a fuego medio fuerte. Una vez que veamos que está bien caliente, vamos a colocar nuestros panes. Es muy importante ponerlos con una capita muy fina de harina. Y si ves que tienen demasiada, quitársela. Porque si los añades con demasiada harina alrededor, se van a quemar y van a dar mal sabor. También es muy importante dejarlos, como ves, bastante separados. Porque si los dejas muy juntos, con el calor van a crecer y puede que se junten y al final se terminan estropeando. Como ves, pasados los dos minutos, se han hinchado bastante. Ahora lo que vamos a hacer es asegurarnos de que no se han quemado y darles la vuelta para cocinar otros dos minutos por el otro lado. La idea es que se queden como se ve ahora, doraditos pero sin llegar a quemarse. Y con una capita fina de harina para que no cojan mal sabor. Es importante irlos vigilando para asegurarnos de que no se queman. Pasados los dos minutos, le volvemos a dar la vuelta, nos aseguramos que se doren un poco pero no se quemen, esto es muy importante. Y ahora ya lo vamos a cocinar bajando el fuego. Ahora te tienes que acordar de bajar el fuego a un fuego bastante bajo y cocinar tapado durante 15 minutos. Pasados los 15 minutos, retiramos la tapa como ves, levantando un poco y desplazando hacia afuera, porque si la giras, el agua que se ha condensado durante la cocción va a caer encima de los panes y los va a dejar blandos. Con mucho cuidado les vas dando la vuelta, te aseguras de que no se han quemado, a veces es cogerle un poco el truco a la sartén y al fuego. Vuelves a tapar y cocinas otros 15 minutos. Pasados 15 minutos, repites el proceso, apartas los panes y ya los puedes sacar a una rejilla para que se enfríen. Algo muy importante es que antes de cocinar el resto de los panes vuelvas a subir el fuego a la sartén, para que se doren un poquito por ambos lados. Como ves, estos ya están un poco más hinchados que los anteriores, porque los hemos dejado reposar así más tiempo. Si te interesa que tus panes queden más esponjosos, los puedes aplanar y dejar fermentar en vez de 10 minutos, media hora. Volvemos a dejar la misma separación y cocinamos como en el caso anterior. Yo, para rellenar mis sándwiches, he hecho algo muy sencillo. Mix de lechugas, tomate natural y un poquito de queso de Gikarma, que te dejo su web abajo en la cajita de la descripción. Como ves, es una receta muy sencilla, muy fácil de preparar y además te aseguro que queda muy, muy rica. Te animo a probar con la fermentación en frío, porque vas a conseguir que tus panes, aunque sean 100% integrales, se mantengan esponjosos durante mucho más tiempo. Si te ha gustado el vídeo, me dirás muchísimo dándole a me gusta. No olvides suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo recetas como esta y recetas de pan 100% integral. Me encantaría saber qué te ha parecido en los comentarios, qué otras recetas de pan te gustaría que subiese. Y como siempre, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.